Con la juramentación de los integrantes de la Comisión Cívica Cantonal, se da inicio a la organización de las actividades patrias en Pérez Celedón. Se espera una amplia participación de todos los circuitos educativos. Con la oportunidad que tenemos nuevamente de celebrar una independencia más, hemos visto la necesidad de llevar a cada una de las comunidades las actividades patrias. Eso es el primer paso o primer cambio que estamos haciendo, dándole a cada uno de los centros educativos y a las comunidades que celebren y vivan esta fiesta que se avecina. El objetivo de las actividades patrias es que los circuitos y las diferentes comunidades que tengan a bien de celebrar, ya sea a nivel de sus comunidades o a nivel de sus centros educativos, pero tampoco estamos limitando que puedan participar de las actividades centrales de aquí de Pérez Celedón, del centro por lo menos, que es la parte más fuerte que tenemos, pero sí lo que se está haciendo el llamado es para que cada una de las comunidades viva y celebre esas actividades de independencia que bien nos hace falta y necesitamos reforzar las costumbres y tradiciones de nuestro país. El trabajo que se hará es grande. Este año vamos a tener una organización un poquito diferente, vamos a trabajar entre todos los circuitos educativos, lo que es la parte de la antorcha, ¿verdad? Trayéndola desde la Georgina hasta Sonador, si Dios lo permite, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer entre todos, como le digo, desde el circuito 1 hasta el 5, la vamos a traer desde la Georgina a San Isidro y del 6 al 10 de San Isidro a Sonador. Las demás actividades que tenemos programadas, como los faroles, como el desfile, van a ser propios del circuito 01 y 03, que somos los circuitos del centro, por así decirlo, y son actividades que vamos a desarrollar acá mismo, ¿verdad? En el puro centro de San Isidro. Sin embargo, en todas las comunidades se va a procurar que los demás circuitos pues realicen también sus actividades cívicas, ¿verdad? Habrá subcomisiones que se encargarán de las diferentes actividades, como el recorrido de la Antorcha, desfile de faroles y del 15 de septiembre. Vamos a tener una subdivisión, ¿verdad? Subdivisión entre todos los centros educativos del centro. Vamos a estar apoyándonos unos, ¿verdad? Y con otros. La Escuela Pedro Pérez es la que se va a encargar hasta el momento con lo que es el acto cívico del 15 de septiembre, propiamente que es un acto cívico bastante emblemático, ¿verdad? Que se hace precisamente en la Escuela Pedro Pérez. Y ahí entre todos, en el circuito 03, se va a encargar propiamente de lo que tiene que ver con el desfile y toda la logística del desfile, que es bastante pesada, ¿verdad? El Centro de Educación Especial le corresponde a los faroles este año y pues a trabajar, ¿verdad? A ver cómo nos va con todo. Vamos a recibir apoyo de todas las escuelas del centro y esperamos que sea un éxito retornar, ¿verdad? Con las fiestas patrias que hemos tenido ausencia durante los últimos dos años. La comisión busca que los estudiantes se involucren en estas actividades. Sí, la verdad es que estamos bastante emocionados. Yo creo que todos con bastante ganas de que todo sea un éxito, ¿verdad? Después de todo este tiempo de estar en casa, pues creo que los chicos principalmente se merecen este tipo de actividades, ¿verdad? Que también fomentan tanto los valores cívicos y que estamos ahorita necesitando tanto. De esta manera se logre una mayor participación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!